Miren, aquí tenemos un scientist, le encanta hacer todo esto a él. Chicos, este, no les conté, pero haz de cuenta que fuimos, que hoy teníamos una convivencia con unos amigos y así, y llegamos, está aquí como a una hora, estaba de aquí donde vivimos nosotros a una hora. Y llegamos, y en cuanto llegamos, pasó un accidente. Este premito de Nathan le agarró el dedo con el portón, y pues tiene el dedo bien hinchado el niño. So, me tuve que venir, iban a hacer un boiling crab, y este, pues me vine porque traje al niño aquí a la clínica, a que lo chequearan, a que lo chequearan, y este ahorita le van a chequear, le van a hacer rayos X, que no tenga el dedo quebrado. Y sí, aquí estamos chicos, son, ya. Accidentes pasan, pero no pasó a mayores, nomás que pues el niño tiene, el niño tiene dolor, y pues, le di tylenol antes de venirnos. Y ya, mi amor. Chico, esto sigue un día muy largo. Ya estamos aquí en una casita. Estoy acostada un ratito, me duele la cabeza, pero aquí está el niño. Y ya estamos aquí en una casita, y como les estaba diciendo, le bajó a la tele, espérense. El primito de Lady, le agarró el dedito, un accidente, le quitaron su, su uña. Se la quitaron y la cosieron, porque se la volvieron a poner para atrás, ay, no sé, tanto. Ahorita mi cabeza, no, más no. Está bien, nomás que pues, al ratito me da miedo, porque le va a dar dolor, le va a doler, le va a pulsar. Como ahorita pues, tiene, tiene anestesia ahí. Pues ahorita no siente nada, pero al ratito, ay, Dios mío, mi cabeza no está. Siento que me va a explotar. Si no, pues yo creo hasta mañana. Bye. Nate, ¿Donde te traje? ¿Donde? ¿Han? ¿Where? ¿Donde te traje? ¿Dónde te traje? ¿Dónde te traje? ¿Dónde te traje? ¿Cómo te sientes? ¡Bad! Ahora sí, es un mero mole. ¿Verdad? Comele, papá. Miren. Y, ¿qué creen? ¿Qué creen? Me quedé bien, pin, no voy a decir lo demás, pinche, ya lo dije, dormida. Y ahorita me voy a meter a bañar y lavarme la pinche cara porque no, esto, esto no es aceptable, chicos. No es aceptable. Yo no sé cómo, pero me quedé dormida. Este, ahorita me voy a meter a bañar. Me cae gordo cuando me pasa esto. No, no, no siempre, pero cuando me pasa me cae gordo porque no me gusta dormirme con mi maquillaje. No me gusta, lo odio. Y me voy a meter a bañar ahorita ya porque, y no ir al gimnasio hoy porque tengo que hacer muchas cosas. Y de aquí que salga del gym y bla, bla, bla. Este, tengo que hacer mis cosas, chicos. A ver si voy en la tarde. A lo mejor en la tarde me echo una vuelta. Este, um, so. Depende a qué hora llegue mi esposo. Para que me cuida ni tiempo, ¿verdad? Este, so. Dejen, estoy poniendo las toallas. Ocupo papel de baño. Ocupo, no. Por eso tengo que hacer un montón de cosas. Ya nomás me quedan tres rollos. Aquí se limpia en el fundido es mucho. Yo también, pues. Este, so. Dejen ir a hacer lo que tengo que hacer. Uff. Me duele. Uff. Bye. Ok, chicos. Vamos a ir a hacerme las uñas. Porque. Ya hace falta. Ya, ya. Como que ya quiero mis uñas. Quiero ponerme mis uñas. Así que vamos a ir por allá a hacernos las uñas. Por allá a hacernos las uñas. Ok, yo siento. Yo siento. No, yo sé. Ay, no. Siempre mis cejas se me miran. Ya, ya necesito que ir a que me las arregle. Pero no me voy a hacer, um, lamination. Porque. Este. Como que te. Hacen estos tus eyebrows. No sé. Como que se miran. No sé. Se miran bonitas. Pero también como que te dejan mucho sin pelo. Cuando ya se te está empezando a quitar el lamination. Solo. Solo les digo. Háganlo si quieren. Es ok. Pero. También. Precaución. Condita. Condiciones. Precaución. Ay, Dios mío. Que estoy diciendo. Uff. Es lunes. So. Um. Háganlo si quieren. You know. Pero nomás les voy a decir. Que cuando les crezca la ceja. Ah. Creo como que le quitan de más. O yo no sé. Pero. Anyways. Este. Voy a ir a hacerme las uñas. Y vamos conmigo. Las voy a dejar. Porque voy a poner la música. Todo lo que da. Uh. Tengo que ir a Costco. Pero ya eso lo voy a hacer después de las uñas. Um. Y sí. Así que. Vámonos. Más. Y sí. Y sí. Ya llegué aquí a la casita Ay, bueno, ya como un dolor Ok Voy a abrir aquí la puerta Ay, bueno Pero sí, ya estoy aquí Este Acabo de Aterrizar aquí a la casa Voy a comer Porque no he comido Ni almorzado Ni nada Muy malo Para mi immune system So Agarré un Potbellies A ver I'm going to try Jándole la mano Se voy a poner aquí Se los pongo aquí Se los pongo Así Sí, aquí las pongo No se me van a caer Son las botas Aquí las pongo Aquí las pongo Cuando se viene mi cara De verdad Y mi cuerpo ¿Dónde se fue? Me agarré un sándwich de turkey Y anduve en friega Anduve en friega Haciendo unas cosas Y no fui a lo que tenía que ir Ocupar papel de baño Ocupo huevos Ocupo Don't keep grocery shopping Es lo que tengo que ir a hacer No tengo mucho que comprar Pero sí Bueno, sí me han dado Como carnes Y verduras Para Pues sí Para tener aquí en la casa Y no fui a hacer nada de eso Fui a hacer otras cosas Fui a buscarle a Natián Unos pantalones para la escuela Porque les cuento Ya sé que van a salir de la escuela Pero falta como ¿A qué estamos? ¿Abrir? Falta un mes y algo Un mes y medio o lo que sea Para que salga Y Resulta que el niño Todos los pantalones que tiene Están rompidos Todos 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 Tiene uno El que se puso ahora Que no Sí, también está rompido No me acuerdo Pero se me hace que sí Y si no está rompido ese Se me hace que le queda como brincacharcos Literal brincacharcos Así que Ahorita le ordené No tenían Fui a las outlets Y no tenían So Nomás fui a lo que fui Y me vine Y ya Estaba enjaquecada Porque literal Me caí gordo No sé No más No No sé No más Ahorita es tiempo de lunch Y solo había así un montón de gente Bueno No en las outlets Sino que en el De tráfico y así Bueno Me hablaron Me interrumpieron Pero este Me dicen Tiene una cita mañana En el doctor De su dedito Este De aquí para entonces Ya han de haber visto el video Que mi niño Tuvo un accidente Miren su dedito Y Sí Y miren Así me quedaron mis uñas Vean Vean Muy bonitas Me encantaron Las hice chiquitas Pero esta me salió más chiquita Que las otras Pero me encantaron A mí sí me gustaron En personas Se miran más bonitas Literal Y así me las hicieron Bien bonitas Así que Soporte Este Y así Es lo que voy a hacer ahorita Voy a comer Porque ya tengo Mucho Y miren No puedo comer Esto 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 es de Pavo Con todo esto Así que Aprovecho Para los que estén Comiendo Cenando Lo que sea Brunch Whatever it is Aprovecho Siendo que yo te lo hago Pero no me quieres hacer caso La señora está bien Venimos aquí Si ya saben dónde Comenten Si ya saben dónde ¿Verdad? Diles ni qué Y si no saben Ya saben Este Chicos A mí me desespera Tener la ropa Puesta Yo llego Quitándome Todo Si ya no voy a salir Me quito todo O si no voy a salir Por un rato Me quito O sea Me estorba El pantal Estorba la blusa El braciel Todo Me estorba Me estoy quejando O no O qué piensan Me estoy quejando Les estoy diciendo Pero Los pongo aquí ¿No me ven? Aquí De verdad Que Uf Odio Todo Este chingadero Oh Oh my goodness Lo bueno que no me pueden ver Creo que no No se ve nada Voy a poner mis Mis Me siento que me ahogo Me ahogo Y luego está caliente Estaba frío en la mañana Y ahorita ya está bien caliente Así que Este closet ya le hace falta Una buena limpiada Con un comedor a limpio Me vale ahorita Ahorita ando enojada Ando enojada No ando enojada mamás Estoy este No más estoy bien Eso No se me preocupen Chicos Fui a la Mugre Target Y no estoy presumiendo Ni mucho menos Pero me gasté Como ochenta y tantos dólares Literal En cinco cosas Literal Ahorita les voy a enseñar Nomás Pero ahí ando Ahí ando Comprando Es que Es un shampoo Que compro Y es el único Que me gusta Y por eso Porque están caros Y compré Los chiquitos Y se los compré Para el cuarto de Natia Chicos Ya no voy a cambiar Ahorita Más que Me quería dormir Un ratito Y no pude Me duele Mi cabeza Bien Feo Empezó a goler Tengo mucho frío Escalofrío No sé si me estoy enfermando Qué está pasando Pero Voy a poner poquito El calentón Porque de verdad Que no me siento Voy a hacer un TikTok Si no han Si no han Visto mi TikTok Les voy a dejar Por aquí Y en la descripción Mi TikTok Para que vayan Y me Hagan follow Así que He estado Siendo mucho Muchos TikToks Así que Vayan Y véanlos Y sí Los vean Un ratito Natia Diles Donde estás Aquí estoy En Espero Why Espero En Si Un 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 aquí está el hogar así aquí estamos vamos a estamos esperando hasta que nos hable tengo un sueño que no aguanto vamos a quedar aquí dormida ya estamos aquí ya le chequearon ya le tomaron fotos y todo está bien ahorita tiene que venir la doctora pero la MA dijo que es la que le tomó fotos así que así está pues aquí vamos otra vez para atrás le sacaron rayos X y vamos para atrás ahí a la clínica ya salimos de la hospital le pusieron una band-aid a Nathan así que algo para detenerle el dedo porque lo tiene un poquito quebrado conclusion el 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 el